bueno pues aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo esta vez prometo que va a ser bastante más corto y esto es como el capítulo 2 del otro vídeo que publiqué de montaje de la 1080 ti y el disco duro ssd bueno el motivo de este vídeo es porque el battlefield 1 tiene unas caídas de cps brutales una optimización de cpu que es una puta pena y que ya está avisada y ha avisado se ha reportado los fallos desde los distintos foros de battlefield americanos ingleses españoles latinos el que sea se conoce que fallo del juego y estamos pendiente una actualización para que esto mejore me he vuelto loco intentando optimizar el juego para ver que esto llega a 60 frames porque estable porque yo tengo la 1080 ti tengo un i5 que se bloquea automáticamente a 4 gigahercios cuando lo necesita tengo 16 gigas de ram o sea que esto tiene que ir debe de ir como la seda pero tiene su pequeño fallos no me vale igual que si tuviera un i7 con seis núcleos y con más hilos porque es lógico pero debe ir perfectamente bien no debe ir con saltos como como al principio me iba que me tenía bajada hasta 20 fps como yo he dado con ciertas soluciones las quiero poner aquí para que todos puedan hacerlas y consigan tener una optimización del juego a pesar de la mierda que hace dice en fin lo primer paso primer paso que vamos a hacer panel de control del vídeo lo voy a dejar aquí para que lo veáis tranquilamente voy a pasarlo para abajo despacito le dais el pause y copiáis los mismos que tengo yo he probado tres millones cuatrocientas mil configuraciones y esta es la que me va mejor cosas básicas si tiene la sincronización vertical activada el triple buffer tiene que estar activado sincronización vertical es para que se sincronice los frames que da la gráfica con el monitor como yo tengo un full hd a 60 hercios lo sincronizo si no lo sincronizo me sale la rayita aquí en medio queda muchísimo por culo que es muy desagradable el primer paso hay gente que lo quita porque le sube los frames porque tiene un monitor mejor pero a mí lo que mejor me ha ido no lo que yo no quiero decir que sea lo que mejor te vaya de ti pero que mejor me ha ido es sincronizar lo que se me ve si no se ve la raya en rápido porque es una opción que incluso envidia ha reconocido me tragué un vídeo en inglés de envidia y recono y decían que rápido era incluso mejor que desactivado y el triple buffer activado para que los frames que sobrepasen los del monitor la gente los guarde para la siguiente la siguiente tirada de frames en fin y en modo de control energía el que mejor me ha ido si adaptable y hay mucha gente que pone en máximo rendimiento yo os recomiendo en adaptable para que sea los drivers de la gpu los que decidan el controlador punto pelota de los anti alisín desactivado el fx a la y la transparencia punto el resto lo controla la aplicación porque cada aplicación tiene un tipo de anti alisín y mejor que lo que lo haga la aplicación hasta aquí esto quiero hacer un vídeo más corto porque es el anterior dura una hora y la verdad que ha sido bastante pesado y mis cámaras de la comunidad me lo han recomendado y a lo hecho pecho primer paso del control de nvidia vale por supuesto recomiendo que si vais a instalar una tarjeta gráfica nueva paséis el ddu un installer limpiéis la configuración limpia en el otro vídeo explicó casi al final instaláis los drivers nuevos otra cosa que recomiendo los controles de nvidia y for experience los controles de la nvidia el último va como el puto culo yo me instalado una versión incluso beta vale tengo una beta y aquí me está pidiendo que está en la última y le he dicho que un mojón que no que la que me va bien es la anterior a la última actualización porque la han cagado por menos para mí y si veis por ahí foros también voy a esperar que saquen otra nueva porque yo estoy con una beta y me da mejor que con la última así que hacéis un grade y ponéis la anterior buscar los controladores de nvidia en google ponéis controladores google de nvidia cuando necesitan operativo en el vídeo anterior también al final lo explico de dónde están los controladores y podéis el anterior vale si tenéis una un micro potentillo y os sobran frames el shadow play dejarlo activado si no esto lo quitáis el shadow play consume fps yo lo tengo activado porque estoy grabando si os sobran frames los de activados y si vais justito lo desactiváis bien cerramos aquí origin origin en el juego en origen ajuste de aplicación origen en el juego ajuste de aplicación origen en el juego esto desactivado es otro programa que te permite chatear que te permite grabar las partidas es que no podemos tener activado el del windows 10 que tiene el suyo propio de xbox no podemos tener origen en el juego y shadow play todos ahí en segundo plano trabajando a ver si tú quieres grabar o no quieres grabar desactiva los todos y utiliza el obs estudio con el auto city los sincronizas que todo para otro vídeo pero bueno hay muchos estudios en internet a los vistacillos yo tengo puesto el different experience porque todavía soy un abatillo en esto y prefiero perder algún fps para grabar y alentarme con otra forma de grabación tiene que estar mejor optimizado no lo está así que desactivar el origin y el gifor experience y lo del panel control de nvidia también tenéis que hacerlo las opciones que yo he dicho cuarto paso pues el que de pasos no pero es que esto lo que hay tío es que es como he dicho en otro bueno no lo he dicho que lo había dicho en otro vídeo en la play 4 el software se adapta al hardware pero los peceros nos jodemos y es el hardware el que se debe de adaptar al software mucho peor en fin y más costoso siguiente paso alerta a todos aquellos que tengan voy a separar un poquito el micro perdón a todos aquellos que tengan un logitech un ratón logitech un teclado logitech o el software logitech logitech gaming esto es una cabronada normalmente eso no te aparece para que te aparezca esto que quiero que os aparezca para que veáis una cosa en la rueda dentada estas opciones marcadas cuando estén esas opciones marcadas le dais aquí y aquí en sus programas aparecerán cuatro sus programas uno de ellos que es el logitech que es el logitech a ver si yo me acuerdo porque como los he borrado es el logitech discord.exe vale el discord.exe de los cojones consume un 20% de la de la cpu un 20% yo lo di con esto de manera casual de manera casual di con esto un 20% que hay que hacer aquí hay un chaval que lo explica bastante bien vale que hay que hacer el subprograma aquí que es el discord lo pincháis y aquí en la ventana le dais a terminar el proceso pero luego hay que buscar donde está instalado el logitech software que suele estar en el disco local en archivos de programas y en logitech gaming software en una de estas carpetas que ahora os voy a confirmar cual es porque yo ya me la he cargado en este vídeo aparece perfectamente en este vídeo aparece perfectamente donde está la carpetita en la ventana vamos a darle aquí a pausarla en arx applet arx applet estas cuatro estas cuatro aplicaciones de segundo plano son los que os aparecerán aquí en el logitech software esas cuatro aplicaciones es la que os aparece aquí vale esas mismas una vez que hayáis marcado y eliminado aquí ese proceso os vais a la carpetita que os digo que es esta arx applet está vacía porque yo ya me he cargado esos subprogramas y lo mandáis a la papelera no directamente los marcáis mayúsculas suprimir y lo borráis del todo y liberáis un 20% de la cpu que os va a venir como mano de santo vale dicho esto repito los pasos no hace falta que sea en este orden da igual repito los pasos panel de control de vídeo las opciones que os he dicho GIFER SPEEDIE desactivado a menos que os sobren frames o queréis grabar con ese a costa de perder algún frames origin en el juego desactivado logitech gaming importante para los que tengan uso de logitech gaming no sé si otras marcas de ratones también tienen una cosita de estas echarle un vistacillo como puedo saber cuáles son los procesos que están consumiendo más cpu control al suprimir administrador de tareas y aquí lo tenéis ahora tengo un 4% de cpu utilizándose o sea ahora tengo perfectamente pues estaba un 23 un 24 porque ese proceso de aquí se estaba comiendo un 20% mirar aquí ordenarlo a echar de mayor o menor ordenarlo y veréis lo que más se está consumiendo y ese cabrón se estaba comiendo un 20% de la cpu vale y ahora también más libre bien pues dicho todo esto yo personalmente en la bios de asus en otras bios también se podrá hay una opción que es cpu el rate limit rate creo que se llama que es para que el micro sincronice la cpu sincronice los 4 núcleos que lo haga por núcleos individuales o que lo haga de manera automática yo lo tenía en automático pero he visto por internet que la opción de de como quiero que trabajen los núcleos sincronizándose los 4 da mayor eh da mayor rendimiento entonces lo he puesto en sincronizar todos los núcleos para que todos trabajen a mayor rendimiento no sé si se funcionará bien no funcionará bien pero bueno yo lo tengo activado para los que tengáis asus echadle un vistacillo a eso que os puede ser bien y ahora nos vamos a ir al battlefield 1 para que veáis un par de comandos que se ponen en pantalla que muchos lo conoceréis ya para que veamos para que veamos los frames por segundo a cuanto van y que verdaderamente se mantienen medianamente estables en esos pasos y ya nada a esperar que nvidia mande unos drivers que merezcan la pena que esté más optimizado porque no se utiliza la gpu tanto tampoco se utiliza la gpu mucho o sea tampoco le salga mucho partido a la gpu yo no sé si habrá que tocar otras configuraciones en la gpu pero yo personalmente no voy a tocar no creo que yo necesite eh overclockear en ningún momento mi tarjeta gráfica coño porque tiene porque tiene 11 gigas no creo que lo necesite ves yo lo tengo puesto en gaming mode estoy haciendo un 13% solamente de la memoria ram que tiene y 50 y la velocidad 100 lo puedo poner en 11 mode y aumenta la ram vale el uso de la ram pero que no creo que sea necesario es una tarjeta gráfica demasiado potente no creo que necesite si vemos en gaming mode utiliza menos memoria ram evidentemente si lo bloqueamos pues sube la memoria de la de la gráfica pero no creo que se necesite hacer esto con una tarjeta de última generación vamos la más moderna que existe ahora mismo en de nvidia o sea que yo esto no lo tocaría ni aumentaría no sé si habrá que hacer algo pero creo que la gpu tampoco se usa creo que los juegos no están utilizados tampoco para este tipo de gpu sino a lo mejor con el tiempo le sacarán más partidos tanto la gpu como la cpu y mi juego no va a 100 frames porque mi monitor va a 60 hercios entonces yo la sincronización vertical la tengo activada para que este acorde mi monitor con el juego pasamos al battlefield y os enseño el tema de los frames vale bueno eh quiero saludar desde aquí a uno de mis followers más jovencitos que si no me mata el padre eh Miguelito un saludito tío y vamos al battlefield es mi follower más joven vamos al battlefield que a él también le gusta y vamos a ver lo que os he dicho como van los FPS venga vamos a ello ya estamos aquí de nuevo a ver este maravilloso que me está tocando la fibra sensible y os voy a enseñar así rapidito porque me tengo que marchar y porque no quiero que sea un vídeo eh más largo que la versión este día del señor de los anillos opciones vídeo pantalla completa mi monitor da 5TN con 94hz no llega a 60 siquiera sincronización vertical que si el campo de visión lo tenía más alto lo he acortado cuanto más campo de visión más trabajo tendrá que hacer la GPU y por ende la CPU entienda pero bueno mi GPU debe de tirar con esto y con todo lo que se le pongan por delante pero yo lo tengo así porque al final ya me he acostumbrado a jugar un poco más real o sea como así porque de la otra manera la verdad es que llega a ser un poco incómodo por ejemplo no le gusta que juguemos así que vamos a hacer que yo es lo que hay muchos son olores y colores son flores y en avanzado yo tengo la escala de resolución al 100% Nvidia me recomienda por mi configuración de gráfica que lo ponga al 200% pero bueno si miráis aquí yo lo pondría un número superior al 100% aumentará la calidad debido al super sampling y inferior al 100% al rendimiento yo lo digo en 100 voy a tomar por culo no he limitado los fotogramas a 60 porque a veces sube un pelín ya que tengo algunas veces alguna pérdida pero lo dejo subir un pelín pero eh lo tengo puesto a 120 aquí podéis usar 60, 120 hasta 200 o sincronizar con la pantalla yo lo tengo puesto en 120 que es como mejor me va a mí pero no llega a más de 60 ya te digo porque tengo puesto la sincronización vertical por lo tanto limitará los frames a lo que da la pantalla no tengo puesto restricciones de la GPU para que trabaje al máximo y como veis lo tengo puesto todo en ultra y tres valores en alto que por lo que he leído en algún sitio me recomendaron esto no lo ha tocado desde que empecé a jugar pero también tengo que decir que no he probado después de haber optimizado todo lo que os he dicho no he probado si poniéndolo en ultra va igual igual va igual porque esto lo tenía yo así desde antes de optimizar todo esto quizás va igual porque en el vídeo anterior vimos como si lo ponía en baja o en media o en lo que sea iba igual de mal entonces quizás ahora que va más o menos bien podemos comprobar ya lo veré que va igual bien el comando desde cualquier sitio pulsamos la tecla que está a la izquierda del 1 que es la primera tecla que hay arriba no el teclado que es un circulito y se abre una consola y escribimos perf overlay todo seguido punto draw FPS todo seguido espacio 1 para activar los frames vale y le volvemos a dar a la teclita que está a la izquierda del 1 para desactivar la consola a la derecha me aparece 60 que no sé si lo veréis vosotros porque para mí me aparece 60 vale y nos vamos rápidamente a cualquier partida para que me diga por mentiroso y empiecen a caer los frames por un tubo he visto y comprobado que en servidores con 64 jugadores va peor de todas maneras a mi me gusta jugar con 32 porque 64 es una locura en ciertos en ciertas misiones es una locura este es desierto del 100 ahí pero realmente debería haber probado en Amis que hay más acción acción y eh es normal que cuando haya más acción más bombas más disparos eh pues los frames caigan un pelín pero eso es lógico porque hasta que en PS4 esto ocurre vale siempre que se carga la partida siempre que se va un mapa un mapa el efecto este que hace que va la partida siempre caen un poquito los frames pero yo creo que eso no es no tiene mayor historia lo que nos va a interesar es como vaya del juego vale vale salemos en la base mismo ahí arriba ha habido un bajón y una subida a 60 bueno el tema de la sincronización vertical veis que si yo hago esto la verdad es que no hay cortes de ningún tipo de la pantalla esto es lo que yo quiero y no quiero que se corte la pantalla a la mitad arriba a la derecha 60 frames por segundo clavao vale ya te digo que las transiciones de cuando empiezan las operaciones o cuando empieza una fase o cuando empieza lo que sea ahí salido a 61 a 58 clavao esto es lo que interesa jugar más o menos a 60 yo que tengo un monitor hemos tomado el objetivo que no es mal monitor porque es un asus eh son 5 menos segundos pero eso es lo que interesa ese interface es cierto que bajará bajarán porque bajan pero que esos picos ya tengo comprobado que son normales lo que no era normal es que yo empezara a jugar y tenía y tuviera 20 frames 14 osea yo tenía algo mal configurado pero cuando he hecho todo lo que os he dicho en en el video anterior ya me ha ido mejor bien también he dicho que he actualizado los drivers de la bios actualizar todos los drivers de la bio o de lo que sea los drivers de la bio los drivers de la gráfica por mi que deja de explicar el puto video en fin ehm tengo que hacerme un poco con los mandos de PC porque soy soy consolero de toda la puta vida de toda la puta vida ¿veis? esas transiciones que hacen cuando empieza la fase cuando empieza el juego siempre hay caída de FPS pero coño se puede jugar se puede jugar bien porque tiene 60 se puede jugar bien es que con un con un con un con un franco con una arma telecópica no hago nada contra una vera en Bercy a un metro a ver si me salgo aquí para que lo veáis me dejen tranquilo voy a ver que hoy hay un servidor vacío pero no quería caer un servidor vacío para que mirarais los frames vale entonces ahora va uy ahí había un cuartecillo ahora va vale ahora va lo digo lo tengo todo en ultra menos los tres valores que están en alto tengo que probarlo como se ve en ultra también todo en ultra y la verdad es que mucho mejor hacer lo que os he recomendado esto es lo que yo quería enseñar hacer lo que he recomendado ahí arriba veis que está clavado 60 esto es lo que yo he recomendado actualizar todos los drivers menos el de NVIDIA eh la BIOS también y y bueno nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo esto es todo amigos como dicen los seminarios animados y lo que siempre os digo un avión no puede usar la vuestra ser honestos dar al like si os gusta ayudará a mantener el canal y si no le dais al like voy a seguir publicando igual y espero que envidia tome nota de esto y que pronto dice también de origen a relen este propósito de un juego que vale una pasta y que no logra sacar el máximo partido a la gráfica como la filosofía que tengo yo pues un saludito y hasta la próxima espero no dejarme nada dentro cualquier comentario me lo dejáis en el vídeo y si me ha tomado un hombre voy a tener 60 frames bueno, aquí hemos de comprobar que va a captar los frames evitando los frames a 60 vale a 60 va bastante mejor que dejándolo a 120 o sea dejando los frames a 60 o o poniendo la refresca del monitor va mejor y además he cambiado todo a ultra lo he cambiado todo a ultra que tenía tres datos en alto o sea que es lo que he dicho antes con las optimizaciones que he hecho antes lo ponemos a toda en ultra va igual y aquí lo que va a depender de que tengamos 60 hercios o no va a ser la sincronización vertical que sea estable con respecto al monitor vale bueno pues eso quería puntualizar así que me vuelvo a depender y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y y